Bueno, pues hola a todos y bienvenidos de nuevo al rey del parkour, a Black Hole Si lo recordáis, la última vez lo dejamos al haber encontrado nuestro apartamento ahí al fondo Bueno, el edificio, estamos encima de una granja, tampoco, a ver Ah, no, no, era por aquí arriba Es que esta parte todavía no la hemos hecho, por eso, a ver Supongo que tengo que saltar ahí, a ver, voy a saltar por aquí Necesita si hay que hacer esto bien, eh ¡Hop! Vale, así Ahí, joder, ahora tengo que saltar hasta ahí, Dios mío, me voy a reventar ¡Vamos! ¡Uh! Vale, ¡uh, qué susto! Así, venga, muy bien Ahora hay que saltar sobre ese pivotillo ¡Oh! Vale, y ahora hasta ahí ¡Venga, vamos! ¡Estamos muy cerca! Vale, genial Esto, uh, miren, me da miedo precisar las placas de presión estas ¡Uh! Música Música para mis oídos A ver, avancemos Raudos, con valentía ¿Cómo estamos haciendo hasta ahora? A ver, voy a investigar un poco Por si acaso me estoy dejando algún cofre en algún sitio O sea, si están muy atrás no los voy a poder coger Pero bueno, si no Siempre se puede volver un poquito atrás A ver, aquí no hay nada Nos abandonan hace... Hace unos días... Bueno, unos días iba a decir no Pero un poco del recorrido Que no encuentro ningún cofre ¡Oh! Vale Venga, genial Oye, estamos de un seguro En este capítulo Que es impresionante, eh A ver Así Esto que hay aquí abajo ¿Es un cofre o es una luz sin más? Sí A ver Me voy a asegurar de todas maneras Pero sí, es una luz Bueno, bueno, bueno ¡Oh! Venga Fantástico Uy, si no lo tengo puesto en pacífico A ver Que hay que ponerlo en pacífico Siempre me pasa esto Estoy jugando al noob o lo que sea Y lo quito de pacífico O estoy jugando a los juegos del hambre O yo que sé A ver Set spawn Ahí va el spawn Fantástico Eh, a ver que nos cuentan ahora Hold on, Robert Aguanta, Robert Estoy ahí Susurra ¡Oh, Robert es un perro! Ah, amigo Ahora lo entiendo Pensaba que igual el personaje O digo, es el protagonista Era gay o algo No lo sé Podría pasar A ver A pesar de que el apartamento Está en buenas Bueno, que el edificio de apartamentos Está en buenas condiciones La entrada Se derrulló Eh Lo mejor será Encontrar Ah, no, no Subir para arriba Para encontrar otra entrada Creo que se está refiriendo Vamos a investigar un momento Para ver si encuentro algún cofre por aquí A ver Hmm Mucha caca, eh Mucha caca y poco cofre Ahí hay uno, mira Oh, yes Ahí va Uh, espera Siempre me olvido de ponerme El tema de la caída de pluma y tal Aunque no sirve para nada Porque nos hacen jugar en Pacífico Pero, pero bueno Está bien considerarlo A ver Vamos Venga No sé hasta dónde tendré que subir, la verdad Pero, bueno Vamos viviendo por aquí A ver hasta dónde nos lleva Este camino Como os digo siempre Es bastante intuitivo este mapa O sea que es Es complicado perderse Si hay un sitio por el que parece Uh Vamos a coger ese cofre Si hay un camino por el que parece que tienes que ir Es que tienes que ir por ahí ¿Sabes? Eh Generalmente Tampoco digo que sea siempre así Pero Pero generalmente Está muy bien hecho en ese sentido la verdad Vamos Así Estoy dando unos saltos Fantásticos En este capítulo Uh Oigo Oigo ladridos por ahí A ver Robert aguanta Ahí Ya estoy Ya casi estoy contigo Uh Se lo oye llorar Checkpoint Uy Esto Ah vale, vale Es para subir Poner agua Uh Genial Que buena idea Así Ahí Vale Oye No hemos tenido Ni Ja Sabía que iba a pasar esto Iba a decir No hemos tenido ni una caída hasta ahora Pues toma ya In your face Para que no te acostumbres Te pegas una leche Para que se te bajen un poco los humitos Luzu Eh A ver Vamos por aquí Uh Nos vemos un poco más Bueno, no es muy complicado tampoco Esta zona por suerte A ver Así Ahí Venga ¿Por qué tengo una antorcha Y el Team Blues todavía? Si no me han hecho usarlas para nada A ver ¿Cómo voy a hacer este salto? Si es muy largo Ahí Vale Genial Venga Otro checkpoint De aquí Pero Espera ¿Tengo que ir por aquí? ¿O tengo que subir? Tengo que subir ahí, ¿no? Mucho cuidado Que no nos vamos a caer Vale Todo bajo control Uy, este salto Hay que tener cuidado también, ¿eh? De no pegarnos contra el techo Ahí Uh, un cofre ahí Bueno, si me caigo lo cojo Y si no ¡Oh! Y si no, pues no Iba a decir Arr A ver Vamos Aprovechamos la coyuntura Y cogemos nuestro huesito Oye, pues con los huesitos Los huesitos le van a encantar al Robert, tío Si es un perro A ver ¡Arriba! ¡Arriba! Vamos por aquí Una vez más Me caigo de la forma más tonta además, ¿eh? Así ¿Vale? Ahí Estamos arriba A ver Uh, está cerrada ¿Cómo que está cerrada? Este Ventila... Bueno, este ¿Cómo se llama esto de ventilación? Bueno, no me acuerdo cómo se llama Pero un tubo de estos del aire Eh, va directamente hasta mi apartamento Bueno, voy a mirar primero por aquí A ver si efectivamente Hay algún hueso Pues nada, vamos a tirarnos Con confianza ¡Oh! ¡Robert! ¡Hola! A ver, me dicen Lee Robert Finalmente He conseguido llegar a casa Y aquí está él Mi mejor amigo en el mundo ¡Robert! A ver, vamos a mirarlo un poco Para tener alguna visión A ver, Robert, mírame Bueno, no me mira En fin Vamos a seguir leyendo Eh... Robert Está bien Eh... I feel at peace Me siento otra vez en paz Pero, espera ¿Qué es ese ruido? Es... Es fuerte Está temblando Se rompe el cristal Y pisa A ver, break the glass Break the glass and step Vale, rompe el cristal Y posiciona encima de la placa de presión Dice ¿Qué cristal? ¿Ese? Wait Wait ¿Cómo que wait? ¿Wait? ¿A qué? ¿A qué tengo que esperar? Ah, vale, a leer eso ¡Robert! ¡Amigo! ¡Wow, wow! Me va a hacer una foto con él Antes de que... De que ocurran cosas peores A ver ¡Oh! ¡Robert! ¡Mírame, tío! ¡Mírame! Así Vamos a continuar ahora Vale The world crumbles around you Dale El mundo timbla a tu alrededor Y sientes la... La sombra ¿Eh? ¿Ya está? Reaparecer ¡Oh! ¡Lo hemos terminado! Y nos dicen ¡Mirad cuántos rovers hay aquí! O sea Que nos ha absorbido El agujero negro ¡Dios mío! A ver Dice Gracias por jugar El mapa es de TheRopip ¿Qué más pone? Espero que os haya gustado Pues sí que me ha gustado mucho La verdad Si te gusta Díselo a tus amigos Pues mira Aquí tienes a un millón Y no sé cuántas personas Amigos míos Que lo van a ver Mira nuestro canal de YouTube Aquí está su canal de YouTube Que supongo que tendrá más cosas Muchas gracias Y si encuentras algún problema Dímelo Ningún problema, hombre Había 30 huesos en este mapa Hemos conseguido 23 Bueno, bastante bien Así que le vamos a dar ¿No les puedo dar los huesos a estos hombres? No Pues nada Esto ha sido todo La verdad es que me ha encantado El mapa ¿Para qué nos vamos a engañar? Me ha gustado muchísimo Ha estado O sea, tenía un poco de historia Tenía un parkour divertido Que bueno La complicación tampoco era extremadamente complicada Como en Just Jump a veces Pero Sí que tenía zonas un poco más complicadas Pero Sencillo en general Que me ha gustado mucho jugar Así que Espero que os haya gustado muchísimo Os voy a dejar el link Al mapa en la descripción Para que Bueno Para que lo podéis Jugar si queréis Si os ha gustado Y nos vemos muy pronto Con otra aventura Del rey del parkour Como ya os dije La serie No es Black Hole No es Just Jump Es el rey del parkour Y siempre continuará Así que Como os decía Manténos alejados de los creepers Que no rompan el culo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta entonces Reyes del parkour A esparcirse Es que es del parkour Hay que acabar saltando Arrgh 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 Arrgh